Saludos muchachos, vamos a echaros un ratillo. Aquí veis, bueno, el árbol por antonomasia de la primavera. Es el símbolo de la primavera, el almendro, con su flor. Aquí la tenéis, una preciosidad. Curioso es que, bueno, esto del almendro es una de las curiosidades de la naturaleza. Daros cuenta que todos los almendros echan la flor mucho antes que echan la hoja. Eso, al parecer, hay, como siempre, una vieja leyenda sobre eso. Se cuenta que, bueno, una pareja de enamorados, por decirlo de alguna manera, fue la que, de algún modo, dio con, bueno, con este árbol. Pero ya digo que este árbol, como os he comentado en algunas ocasiones, tiene innumerables aplicaciones, innumerables beneficios medicinales para nosotros. Ya sabéis que hay almendros de almendras amargas y almendros de almendra dulce. Por supuesto, la almendra dulce es consumible de todas formas, en aceite de almendras, leche de almendras, crudas, tostadas, en infinidad de, digamos, de aplicaciones consumibles de mil formas. Al igual que, por ejemplo, podemos ver que las almendras amargas, como ya os he contado en algún capítulo, tienen, digamos, esa sustancia, esa sustancia, digamos, venenosa, por decirlo de alguna manera, que es la amizdalina. Curiosamente, de esa amizdalina, digamos que sale, por decirlo de alguna manera, otra sustancia, en la etrile, que, bueno, si bien, como pasa en todo, hay, bueno, gente que apuesta por sus beneficios medicinales, incluso con enfermedades como el cáncer, como hay gente que dice todo lo contrario. Los investigadores en este punto no están muy de acuerdo, por lo que, curiosamente, pasa en muchas de las plantas, digamos, medicinales que podemos encontrar en todos sitios. Parece que simplemente vale la opinión de unos poquitos para, bueno, sembrar el mundo de una u otra verdad, ya sabéis. Bueno, aquí veis estas flores, ya digo, de cada flor luego sale un almendro. Si os dais cuenta, incluso aquí, incluso aquí, daros cuenta que todavía quedan algunas almendras en el árbol del año pasado y, bueno, pues, como veis, ya están las flores por todos sitios. Ya digo que de cada flor luego sale un almendro. Bueno, estas almendras, por ejemplo, estos árboles son almendras dulces. Las almendras dulces, por ejemplo, una de las fuentes de vitamina A y B, por ejemplo, es uno de sus beneficios. También, una de las cosas más importantes que tienen las almendras, por ejemplo, para la gente que tiene, bueno, tiene dietas vegetarianas, para la gente que, bueno, no quiere tomar, por ejemplo, proteínas animales, pues las almendras, igual que las nueces y, bueno, otro tipo de semillas, por decirlo de alguna manera parecidas, son una gran fuente de proteínas naturales y eso, y vegetales, por supuesto. Todo es, como ya os digo, es un mundo de hermosura estos almendros, porque si os dais cuenta, en estas fechas en las que empieza a florecer todo el campo, todas las plantas, sales al campo y ya te encuentras con estos almendros totalmente florecidos, que, bueno, destacan sobremanera sobre el resto de árboles y plantas. Aquí veis, o sea, son preciosas, que queréis que os diga, las almendras también buenas para la tos, el resfriado, ese aceite esencial de las almendras, que, bueno, ese aceite que es bueno para infinidad de aplicaciones sobre la piel, cualquier problema de sequedad, incluso enfermedades como la psoriasis, también son buenas para esas aplicaciones. O sea, las almendras son un mundo de, bueno, un mundo de posibilidades, como todo, ya os digo. Y, bueno, muchachos, pues, ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto aquí algunas cosillas de eso, del almendro. Aquí veis. Y, bueno, muchachos, pues, ya que hemos visto unas poquillas cosillas sobre el almendro, pues, eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú. que yo le hago la gripe, y, bueno, mientras os digo, un saludo, pues, que somos uno, de nosotros. Que somos uno, muchos solos, y, bueno, toda la una, además, que somos nosotros, y, bueno, entonces, ate,